hola hola qué tal todos y todas espero que estén súper súper bien y bienvenidos una vez más a mi canal bueno yo les quiero contar que yo sí estoy muy feliz de estar compartiéndoles un nuevo vídeo hoy estuve realizando unas hermosas manualidades fueron dos manualidades que estuve realizando como pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo estuve realizando unas macetas y un porta macetas con materiales reciclados que ya tenía acá en mi casa así que espero que les guste espero que les entretenga espero que les sea muy útil que se animen a realizarlos de verdad que es súper fácil es muy sencillo y sobre todo económico y quedan muy bellas así como pudieron ver a mí el resultado me ha encantado muchísimo espero que ustedes también y sin más vamos a empezar entonces con este vídeo listo chicas vamos entonces a empezar voy a usar en esta ocasión tres palos debo tener como una docena les cuento pero en esta vez creo que con tres palos es suficiente voy a usar voy a realizar dos portamacetas de diferentes tamaños así que voy a usar una regla para tomar estas medidas y por supuesto un lápiz y lo primero que voy a estar haciendo es medir más o menos el alto que quiero que me quede en los portamacetas como ya les dije quiero uno que me quede más alto que el otro así que eso es lo primero que estaré haciendo luego lo que voy a estar haciendo es cortar los palos con una selleta este proceso por supuesto no se los voy a mostrar porque ustedes ya saben cómo es así que listo chicas ya teniendo los cortados lo que voy a hacer con estos dos es que los voy a dividir por mitad cada uno porque estos dos voy a estar sacando un portamaceta voy a estar sacando dos de una medida y otros cuatro más pequeños que son los que me van a servir como entrepaño para sostener lo que vendría siendo la maceta listo ahora que ya los tengo todos listos voy a utilizar una lima para pulir estas partes citas donde pase la sequeta para que quede pues muy pulido y que no nos vayamos a lastimar luego de haber pues ya lijado lo que fue en las puntas voy a estar pasándole una lija a todo el palito como tal como para quitarle pues un poco de pronto el mugre que tienen ella pues por el tiempo y para que me queden limpios para proceder a pintar los voy a estar primero que todo aplicándoles una capa de pintura en color blanco mate porque después les voy a estar colocando una pintura dorada así que quiero que el blanco me ayude pues a que la otra pintura quede muy bien fijada y con mucho brillo voy a estar usando esta pintura blanca y voy a estar pintando los con un pincel y bueno chicas y aprovecho este momento para invitarlas a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho así que aquí en la parte de abajito de donde está el vídeo ahí aparece el botoncito rojo donde dice suscribirse para que vayan y pinchen ahí y queden suscritos a mi canal listo chicas ya tengo todos mis palos listos los quería pues con una pintura blanca como de base ya como les había dicho voy a empezar a pegarlos para darle la forma que quiero y voy a estar usando este pegante que ya se los había enseñado en una manualidad que hice anteriormente que me pareció muy muy bueno para pegar madera así que voy a empezar a armar lo que son los portamacetas bueno acá ya es a tu gusto como lo quieran realizar yo lo voy a hacer un tipo h que me quede como muy centrado y lo que voy a estar haciendo es dejando los que pues que me queden muy igual me voy a valer de un lápiz para tomar más o menos la medida donde debo colocar el pegante para que posteriormente me queden pues en el sitio correcto voy a empezar entonces a aplicar el pegante este pegante como les dije anteriormente y en otra obra en otro proyecto que realicé en otro vídeo es un pegante que lo usaba por primera vez pero me encantó porque seca muy muy rápido y el pegado es muy fuerte así que lo súper recomiendo miren que por ejemplo en estas macetas no tuve que estar colocando clavos ni puntillas ni nada de eso fue un proceso bastante fácil listo chicas es así como ha quedado en la primer maceta esta es la que viene quedando más pequeña que la otra la otra pues no les voy a mostrar el por el proceso paso a paso porque es exactamente igual así que pues por cuestiones de tiempo voy a omitir ese ese paso ahora voy a estar pintando las en color dorado y para eso voy a usar este acrílico que me gustó muchísimo este color listo chicas es así como han quedado las macetas una más grande que la otra así me pareció que quedaban lindas el color que les estuve aplicando me encantó ahora voy a estar usando esta lata bueno voy a estar usando dos de estas y voy a estar usando una lija para darle pues como un poco de porosidad porque las voy a estar pintando en color blanco por eso quise quitarles un poco el brillo para que la pintura pues se adhiera mucho más fácil y quede pues mucho más pareja luego me voy a estar valiendo de unas pinzas para quitarle como el filo que tiene acá interno así que lo estaré doblando como hacia la parte de adentro para evitar pues cortarnos voy a estar usando esta pintura que ya se las he enseñado en varias oportunidades me parece muy buena y voy a estar pintando lo que es la lata el descuento que a esta estuve colocándole tres pasajas de pintura para que me quedara pues muy muy pareja y blanca como yo la quería listo ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a envolver lo que es una parte de la lata con una bolsa de plástico y la voy a sujetar con cinta de enmascarar esto es con el fin de que voy a realizarle una línea en color dorado a la parte de arriba y pues no quiero que el resto de la lata se me vaya a manchar con la pintura voy a estar usando esta pintura en spray de color dorado que es del mismo color que tengo en los portamacetas ya saben que me encanta el color dorado y el color platea así que esos nunca me harán falta en mi casa para mis proyectos además que son súper fácil de aplicar y se quedan muy muy rápido ok voy a estar retirando lo que ha sido este plástico para que miren cómo estuvo quedando en la línea que le estuve realizando en color dorado finalmente estuve pensándolo y decidí hacerle dos líneas en color dorado así que ya van a ver cómo estuvo quedando finalmente y listo chicas y chicos es así como quedó este proyecto a mí me encantó me parece que quedaron bellísimas y como se pudieron dar cuenta lo hice con material que pensaba tirar a la basura así que los invito las invito para que realicen proyectos como este olvide mencionarles anteriormente que los huecos de desagüe de las macetas los estuve realizando con un taladro y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad espero que les haya gustado tantísimo como a mí ojalá se animen a realizarlas y no siendo más nos vemos en un próximo vídeo